Música Digo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón duele como espinas De allí como se encuentra una moneda Rodando por la calle de esta vida Tu río me daño pero me queda El amargo sabor de tu mentira No me importa que me trate con desprecio Ni me importa de la forma en que me mira Mi amor es como tú, no tiene precio Se encuentra la doble de cada esquina Mamita pero que amores como tú, yo los desprecio Se encuentra la doble de cada esquina Música Aléjate de mí, no te quiero más Chévere Fuiste mala traicionera, tú la tienes que pagar Aléjate de mí, no te quiero más Ay, aléjate de mí, ya no te vuelvo a besar Aléjate de mí, no te quiero más Sufro mucho su ausencia, soy un hombre no lo niego Aléjate de mí, no te quiero más Oh mami, ya no hay nada Oh mami, ya no hay nada Oh mami, ya no hay nada Ya lo verán Aléjate de mí, no te quiero más Música Anda, sigue María Elena, román Chévere Sigue tu rumbo, mamá No te quiero más Eh, 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 eh Y sabe, ya no te quiero No te quiero más Ah, no te vuelvo ni a besar No te quiero más Sigue, 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 sigue No te quiero más Aranga Víctor Víctor Pérez Piti, pal, piti, pal 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 Yo no te quiero más Que yo no te quiero más No te quiero más Si en un tiempo te lo dije No te quiero más Que no te quedes tranquilidad A ti, vete, tú y tú No te quiero más Piti, pal, piti, pal Piti, pal, piti, pal